El día viernes tuvimos dos intervenciones, uno fue el tema del accidente que se da en Avenida 21 y Ruta, esto fue un accidente de una colisión entre una camioneta y un auto, Fiat Palio, el cual se nos avisa, bueno, lamentablemente después de tiempo, por encontrarse los teléfonos en mal funcionamiento, en donde acudió una dotación justamente a retirar el tema de los vehículos que habían quedado sobre la ruta y trasladarlo hacia la comisaría local, en este caso. Hubo dos trasladados, uno lo llevó al sistema de emergencia y uno lo trasladó al móvil de la policía, pues ya te digo, lamentablemente por el hecho de no poder contar con un sistema de llamado efectivo y rápido y se da una entrada de llamada a lo que es Bomberos de Amdron, el cual nos comunica y bueno, llegamos indudablemente tarde solo para retirarlo. Por lo que estuvimos en el lugar y observamos, parece un choque de alcance, como que el vehículo menor estaba esperando el semáforo y desde atrás recibe el impacto de la chata. Así fue, por lo que se alcanzó a ver fue justamente eso, parte del personal, debido a que yo no me encontraba en la localidad, pero bueno, es parte de lo que me comenta justamente que fue de esa manera. Bien, los vehículos los dejaron en la comisaría local? Ambos fueron trasladados hacia la comisaría local, exactamente. Bien, ¿hubo alguna referencia del tema de las lesiones de la mujer que manejaba el auto? Aparentemente lesiones leves en relación justamente a lo que te digo, un accidente por alcance, como vos dijiste, estando detenido uno de los vehículos, daños materiales importantes y por precaución se trasladan al sistema de emergencia. La otra actuación del viernes? Esto fue una persona que se quitó la vida en Barrio Belgrano, donde fue también una dotación para trasladarlo desde el lugar hacia la morgue local. Ahí estuvieron alrededor de las 2 y 45 de la mañana, se pide la colaboración, así que bueno, se traslada también el personal hacia el lugar y se lleva el cuerpo hacia la morgue local. Bien, ¿eso después es traslado a Rosario, digamos, habitualmente? Sí, no lo hacemos nosotros, pero igualmente es probable que si quedan dudas en relación a qué fue lo que sucedió, se hagan. Se hacen el traslado local nada más. Exactamente, no tenemos morguera para poderlo llevar. Bien, y el último hecho, me dirás si hubo alguno más aparte de este, fue un vuelco en 178 el sábado a la altura del motel. Justamente así fue, un vuelco, esto fue el día sábado, en donde se desplaza personal al lugar, justamente por un vuelco que nos avisa personal policial, un vuelco de una Fiat Fiorino, que aparentemente aduce que había pasado por ese lugar, va a unos mil metros antes de llegar a lo que es el motel, saliendo hacia Las Rosas, y bueno, aduce que se le cruzaron unas motos que es habitual que en ese sector anden, y bueno, trata de esquivarlas y termina con el vuelco estar rodado, ¿no? Bien, daños materiales, estaba bien, el conductor iba solo. Iba solo, daños materiales de consideración, el móvil también es trasladado hacia la comisaría local, y bueno, y la persona no quiso ser trasladado porque se encontraba bien orientado, así que no había inconveniente. ¿De dónde era este hombre? De aquí, de aquí, de la localidad. De la localidad. De la localidad, exactamente. Así que se le habrían cruzado unas motos. Sí, sí, es un sector donde habitualmente hay, y él aduce que para esquivar unas motos que no tenían luz, hace una maniobra y termina volcando el vehículo. ¿Recordanos del horario, más o menos? Y esto fue... Ocho y media, nueve. Sí, puede haber sido ese horario. Ese horario fue. Exactamente, entre ocho y media y nueve. ¿Otra salida no tuvieron? Tuvimos un incendio volquete ayer al mediodía, 12 y 30 aproximadamente. Se nos hizo de un... Perdón, 16 y 30. Salimos, fue justamente un incendio volquete en lo que es la parte trasera, por calle 7 de la escuela técnica. En ese lugar, agarró fuego un volquete plástico. Aparentemente le han tirado algo dentro y bueno, terminó quemándose todo el volquete. Así que lamentablemente, cuando llegó el personal, enfrió lo que había quedado de este volquete plástico. Se derrilló todo. Así fue, justamente. Un hecho de daño, digamos, una dañada. Sí, podrían haber tirado brazas de algún asado que han hecho al mediodía, algo de eso, y terminó originando. Pudo haber sido involuntario, inclusive, sin medir las consecuencias. Es probable que haya sido de esa manera. Así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!